de Estado Mayor para la Banca Pública y Presidente del Banco de Venezuela, donde se le están entregando, se les van a empezar a entregar esa tarjeta a todos esos abuelos, abuelas, a los adultos mayores de Venezuela, esa justicia social, esa calidad de vida para todos los venezolanos desde aquí, desde hoy, hasta las 12 aproximadamente. Bueno, vamos, empezamos ya, estamos, como mencioné ya, esta alegría que nos embarga a todos los venezolanos, en especial a esos adultos mayores que le han dado, a través de su trabajo, a través de su empeño, calidad de vida a Venezuela y bienvenidos una vez más al Banco de Venezuela, que es inclusión para todos. Muy buenos días al sistema bolivariano de comunicación e información, a todo a nivel nacional, cumpliendo instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro y gracias a las políticas económicas y sociales de nuestro Comandante Supremo, Hugo Rafael Chávez Frías, nos encontramos hoy acá, en la esquina de Sociedad, con los pensionados del Seguro Social, a quienes le mandamos un fuerte abrazo, un fuerte aplauso, ¿verdad?, en el día de hoy, recibiendo su tarjeta de débito. Aquí lo que podemos respirar definitivamente es pasión, aquí lo que respiramos es amor. Cumpliendo las instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro, en el sexto día ya estamos entregando tarjetas de débito a nuestros pensionados del Seguro Social. Estamos hablando que entre las tarjetas de débito que hemos entregado en los cinco primeros días de la semana, más las tarjetas que se vincularon, ya solamente en el sistema financiero público, hemos entregado alrededor de 185 mil tarjetas de débito. Y no solamente estamos entregando hoy acá, en la esquina de Sociedad, en la sede principal del Banco de Venezuela, sino que a nivel nacional, a través de todo el sistema financiero público, de esa fortaleza que tiene el gobierno bolivariano, a través del Banco de Venezuela, Banco Bicentenario, Banco de Tesoro y Banco del Pueblo, estamos entregando las tarjetas de débito a nuestras abuelas, a nuestros abuelitos. Al amigo que se encuentra acá con nosotros, ¿qué le parece esta medida, esta autorización que ha dado el gobierno bolivariano en la entrega de la tarjeta de débito para los pensionados? Es importante destacar que son 2.460.000 pensionados que van a recibir su tarjeta de débito, en forma voluntaria. Algunos tendrán su libreta de ahorro, otros su tarjeta de débito. Y no solamente esto, sino que es una tarjeta de débito que van a... Bien amigos, y de inmediato volvemos al Estado Bolívar. Ya inicia la concentración en apoyo al candidato de la Revolución, Nicolás Maduro.